Aliso. Árbol de tronco recto y grueso, copa redonda, corteza oscura y rugosa, hojas caducas y frutos agrupados en pequeñas piñas puede alcanzar hasta 30 metros de altura, crece cerca de los ríos o de lugares muy húmedos. Madera de este árbol. Suscríbete y dale a like para más vídeos.